Alebrijes de Oaxaca dio su peor partido del torneo y fue goleado por los potros de hierro del Atlante por 4 goles a 1. El primer tiempo fue una auténtica pesadilla, pues apenas al minuto 4 de acción, Atlante ya celebraba su primera anotación. Carlos John González remató solo en el área, Atlante celebraba y comenzaba a soñar con la remontada. Alebrijes no se reponía del golpe del gol de vestidor y no tenía el control del balón. Atlante tomó confianza y dominaba el encuentro. Los potros sabían que tenían el momento del partido y no lo desaprovecharon, ya que el minuto 11 volvieron a anotar por conducto de Carlos Cauchy, quien remató a segundo poste después de una mala salida del arquero Lucero Álvarez. El potro solo necesitaba un gol más para dar la sorpresa y alcanzar una remontada impensada. Alebrijes intentó hacerse del balón, sin embargo no hilaban tres pases seguidos. Para el minuto 20 cayó el tercer tanto de los visitantes y la remontada estaba cerca. Atlante estaba haciendo lo increíble. Alebrijes y los casi 10 mil espectadores que se dieron cita en el Benito Juárez no daban crédito a lo que estaba sucediendo. El técnico de Alebrijes tenía que reaccionar y al minuto 25 de tiempo corrido mandó al campo al habilidoso Vinicio Angulo retirando de la cancha a Diego Martínez. Sin embargo de poco sirve el cambio pues Alebrijes seguía sin hallarse en la cancha. Terminó el primer tiempo y la escuadra oaxaqueña necesitaba dos goles para avanzar. Alebrijes tratando de ir al frente y Atlante esperando tener un contragolpe para decretar el milagro. A Marco Antonio Trejo no le quedaba más que arriesgar y a los tres minutos de haber iniciado el segundo tiempo retiró del campo al padre Vázquez mandando el terreno de juego a Dani Santoya. Alebrijes comenzó a ser peligroso y tenía llegada a la portería del Atlante. Sin embargo el gol no caía. Tanta fue la insistencia del equipo oaxaqueño que al minuto 67 Atlante cometió una falta dentro del área que el árbitro no dudó en marcar penal. Santiago San Román con gran determinación tomó la responsabilidad de ejecutar la pena máxima. Tomó el balón y con gran clase engañó al portero Ruiz de los Potros. Alebrijes necesitaba uno más. El equipo oaxaqueño alentado por su afición se fue con todo en busca del gol que les diera el boleto a la antesala de la final. Casi al final un remate de Arturo Ledesma estremeció el travesaño de la portería del Atlante ahogando el grito de gol del estadio Benito Juárez. Y cuando toda Alebrijes estaba en el área del Atlante incluyendo al portero Lucero Álvarez, un rechace le cayó a Alan Bello que condujo el balón hasta el área de Alebrijes y sirvió al esbérico para la llegada de Garcés quien solo empujó el balón para decretar la goleada. Instantes después el árbitro pitó al final del encuentro. Alebrijes tendrá que esperar un torneo más para tratar de buscar el campeonato que les dé medio boleto para pelear el ascenso. Con imágenes de Manuel Grif informó para MBM Deportes, Alfredo Cancé Cobrena.